Tres cosas guapas en dos minutos. La primera de ellas, el CM25 de Park Tool, que si has usado alguna vez un cacharrito de estos, un cepillo automático para limpiar las cadenas, que es como esto, pero más pequeño, que tiene su tapita, pones la cadena, metes el líquido, cierras, vas dando pedales y así va pasando la cadena entre cepillos y se va limpiando, ¿no? Pues este es el Cristiano Ronaldo o el Leo Messi de ese tipo de producto. Es de aluminio, es para profesionales, es de uso en teoría de taller y si lo vas cuidando, pues debería de durarte muchos años. Segundo, el cinturón de Camelbak Stash, se llama el modelo. Es un cinturón minimalista, una riñonera muy ligerita, con dos bolsillos de cremallera, uno impermeable para el móvil, que es este primero, este de aquí, y luego un bolsillo más grandote para llevar lo que tú quieras llevar en él, barritas, inflador, mucha herramienta, dinero, las llaves, el mando de garaje, lo que sea que a ti te vaya bien llevar aquí. Es muy ligero, prácticamente no te enteras que lo llevas, tiene una rejilla que lo hace, pues, que sea súper transpirable y que no pesa prácticamente nada. No bota, o sea, que no tengas problema con que te vaya a molestar ni nada. La parte de detrás también tiene rejilla y luego tiene dos bolsillos laterales de fácil acceso, uno aquí y otro aquí, para que puedas llevar en los laterales, pues, lo que sea que necesites más a mano. Cosas que me gustan mucho de este cinturón. Yo lo estoy usando prácticamente a diario en todas las salidas, desde casa de hora y media, dos, incluso lo hago en carretera, tres horas y por ahí también incluso lo llevo. Últimamente llevo pocas veces mayod y cuando llevo mayod, pues, prefiero no sobrecargar los bolsillos porque me molestan muchas veces las cosas ahí detrás y van botando. Además, se ha vuelto imprescindible también para mí en los bike parks porque yo no llevo mochila, normalmente tampoco llevo agua en la bici porque siempre te apañas para beber o para tomar algún abusito de la estación o lo que sea, pero necesitas llevar cositas. Aunque seas antirriñoneras total, este tipo de producto te puede llegar a convencer. A mí me tiene loquito. Y tercero, otro de los productos que se ha vuelto, para mí, obligatorio, que el día que dejen de hacerlo, pues, me harán la faena y tendré que buscarme otro en otro sitio porque son toallitas individuales para limpiarnos a nosotros y para limpiar la bici. También para limpiarte cuando te has manchado de grasa, tocando la cadena, arreglando cosas en la bici y cosas así. Para los viajes, para mí, es fundamental, pero no solo en los viajes. Lo puedes utilizar prácticamente en cualquier salida, puedes necesitar uno de estos. En una caja vienen seis sobres. Tienen aroma a pepino con algo más. Son fresquitas, te dejan bastante bien y te sirven para muchas cosas. Para limpiarte, si te has hecho alguna heridilla, si tienes que limpiarte después de visitar un arbusto o cualquier cosita que le hagas a la bici. Así que, bueno, una toallita biodegradable de bambú. Es un producto muy baratito, así que échale un ojo. Gracias. Gracias. Gracias.